Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa La bomba estalló Las radioacciones tostan Y maquizan de azul Vamos a la playa 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 Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa, oh 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 Vamos a la playa Al fin el mar es limpio No más peces se de un dos Si no aguas flores, ven, ven Vamos a la playa, oh 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 Vamos a la playa, oh oh oh